Para la República Dominicana, un 22 de febrero del año 1963, el Estado de Texas entró a los libros de récord por el asesinato del presidente John F. Kennedy. Así hoy, el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados entrará en los libros de récord de la República Dominicana como el día que el Congreso aprobó por primera vez en un solo día 1.243 millones de dólares, que si lo llevamos a pesos ronda más de 70 mil millones de pesos dominicanos. Hoy todos nosotros, los que votaron y los que no votamos, entraremos en los libros de récord de la República Dominicana. Respecto a ello, me gustaría, si pudiésemos hacer silencio los honorables diputados, porque los hemos escuchado a todos.